¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por los suelos! ¡Pilla! ¡Eso entrae! ¡Pilla! ¡Bravo! ¡Pilla! ¡Pilla! ¡Un dopero! ¡Allá va! ¡Ya está! ¡Han caído! ¡Ese está fuera! ¡Eso lo apres bien el ejército territorial! ¡Ja, ja, ja! Estamos aquí, gracias a ti. No te preocupes, ya estoy aquí. Tío, gracias. Eso ha debido de doler, colega. ¡Buena lección! ¡Fidequita! 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 Esto no es perfecto. ¡Dimits! ¡Vamos, seguid disparando! ¡Fidequita! ¡Vamos! ¡No! ¡Te he echado un cable! ¡Te los he dejado blanditos! ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Toma! ¡Me encanta disparar a los pijillos! ¡¿Te importaría ayudarte?! ¡Clarga! ¡Peta! ¡Chao! ¡Armarito! ¡Me machacas! ¡No me pudo mucho más chico! ¡No me pudo mucho más chico! ¡Vas a ir al coño! ¡Peta! ¡Regale! ¡Gracias, colega! ¡Ya! ¡Abra de...! ¡Ayuda a no tener conciencia! ¡Pilla! ¡Y estás para el arrastre! ¡Siéntate! ¡Ah! ¡De favor, mira! ¡Ana, ja! ¡Penido! ¡Te los he dejado blanditos! ¡Aí está! ¡Pilla! ¡Ya vas al exterminador! ¡Por favor, no te levantes! ¡Al fuero! ¡No te levantes! ¡Te los he dejado blanditos! ¡Pierro de telega! ¡No es nada, pero... ¡Buenas! ¡Eh, disparad ahora! ¡Vamos, os reto! ¿Os gustaría detenerme? ¡Pues no podéis! ¡Allá va! ¡Ese está fuera! ¡No! ¡No es nada personal! ¡Eh! ¡Oh! ¡Me venden sacos de talento! ¡Saco! ¡Ese es mío! ¡Ven! ¡Joder! ¡Bop! Sí, buenas noches La asistencia ha sido mía, ¿eh? Eso debe de dejarlo Yo no quiero abrazarte ¿Ya? ¿Me quedaste con el camión? Yo me siento bien No, 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 me han dado Te estoy curando Ya va Eso es mía No lo sé, pero menos Hora de equilibrar la balanza Esperá solo un momento ¡Imbécil! ¡Solo un momento! ¡Toma! ¡No te levantes! ¡Necesito una manita! ¡Claro! ¡Ahí va eso! ¡Coge esto! ¡No, no, no ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Déjenes! ¡Qué mierda! Gracias por ver el video.